Toma 5 Grabando El color de tu piel El sabor de tus labios Tu perfume de miel Ha llenado su espacio Has entrado en mi vida Sin querer nada cambió Como un ángel y así Borrarás mi pasado Eres tu amor Quien cambió mi vida Quien borró el dolor De esta profunda herida Eres tu amor Quien supo entenderme Siempre te amaré Y te amaré Por siempre Eres tú mi obsesión Mi más grande deseo Mi tiempo y mi ilusión Mi tristeza y mi anhelo Eres tu amor Eres tu amor Y te amaré Por siempre Por siempre Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré No te doy la luna Las estrellas Mi morera Mi morera Y te amaré Y te amaré Y te amaré